Nos encontramos aquí en el terminal de pasajeros de San Antonio del Tacho, donde había denuncias de extorsión, de maltrato, trata de personas por parte de mafios e individuos inescrupulosos. Bueno, se puso al frente aquí la alcaldesa Sandra Sánchez, el INTP, el jefe de la JODE, el general Martínez Campos, el jefe de la Guardia, el general Rosales, el comandante de la Policía del Tacho, el comandante de la Policía de la Policía Bolivariana, y una operación en conjunto, en coordinación con los jefes de línea, hemos ido regularizando poco a poco qué llamado quiero hacer a la ciudadanía. Si usted quiere trasladarse seguro y tranquilo, venga el terminal del pasajero, ir a un terminal clandestino a arriesgar su vida, ir a caer en manos de las mafias. Así que vamos a combatir las mafias en San Antonio, vamos a combatir la piratería, vamos a combatir los canales clandestinos y todo el mundo aquí, al terminal de pasajeros de San Antonio del Tacho. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias!